Prometo acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura para poner a la mayoría social extremeña víctima de la crisis estafa en el centro de la política y combatir las desigualdades entre ricos y pobres.